Redux, clínica de la belleza. Estamos listos para arrancar el mejor programa de belleza. Y sí, puedo decir que es el mejor programa de belleza porque tenemos todo lo que usted necesita para lucir espectacular. Y este programa, que quede muy claro, es para hombres y mujeres. El día de hoy preste muchísima atención porque le vamos a presentar tecnología láser, Láser Harmony. Usted se pregunta, ¿para qué sirve láser? ¿Qué tipo de procedimientos me puedo realizar yo con este tipo de máquinas? Pues, te digo, Gaby, que es una máquina multifunción que le va a permitir trabajar bastantes patologías que se presentan en la piel. Entre ellas podemos destacar acné, rejuvenecimiento facial, podemos trabajar lo que son manchas, secuelas, cicatrices. Es decir, que usted tiene realmente a la mano con Redux, clínica, una máquina que le va a cambiar totalmente la apariencia y la textura de su cuerpo. Hola, mi nombre es Stephanie Valdés. Una amiga me comentó que es súper increíble, que se estaba tratando y le fue bien más que todo con los tratamientos. Para mi problema de acné me dijeron el Láser Harmony. Unas tres, cuatro sesiones que me he hecho, me ha ido muy bien, he mejorado bastante lo que es el acné, se me ha secado y me siento muy bien. En Clínicas Redux estamos siempre a la vanguardia de los avances de la ciencia. Es por ello que ya contamos con el nuevo Láser Harmony, que es la plataforma tecnológica más sofisticada y versátil del mundo para realizar tratamientos estéticos y termocosméticos basados en la luz y el láser. Estoy muy feliz por usar ese tipo de tratamiento que me establecieron por mi problema de acné. Bueno, la verdad es que les recomiendo a Redux y el tratamiento Harmony. Me ha cambiado la vida por completo, que yo llegué con bastante roja, con mucho acné activo y muchas secuelas también de las líneas de que te tocas, el sol. Redux Clínica te da la solución. Más que todo que también si te quieres quitar una mancha, las ojeras, las líneas de expresión, las patas de gallo, que es terrible para las mujeres. Entonces, bueno, aquí todo te hacen. Así es como un milagro. Desde pequeño yo tuve acné, así que me quedaron secuelas. Y escuché que el mejor tratamiento para curar esto se llama Láser Harmony. Así que estoy súper emocionado de ver los resultados, ya que siempre tuve un poco de complejo por mis secuelas. Y sé que esto me va a ayudar bastante en mi confianza personal. El láser que utilizamos para diferentes tipos de tratamiento es bien importante analizar al paciente qué tipo de piel, o sea, qué fototipo tiene. En este caso, este paciente tiene secuelas de acné y también tiene un acné activo todavía. Vamos a eliminar las secuelas de acné y también eliminamos las secuelas que ha dejado en pigmento. Láser Harmony produce una quemadura controlada que lo que va a permitir es biostimular completamente la formación de su colágeno, de las tina en la piel y va a producir una descamación en el rostro o en la zona donde usted se esté tratando con este tipo de láser. Lo que va a permitir rejuvenecer y dar una estructura completamente diferente a la piel. No duele. Y no duele, ya que tiene un sistema de enfriamiento que va a permitir que esta sesión de láser sea más cómoda y placentera para usted. Porque nosotros somos Redux Clínica de la Belleza.